Logros en Revolución Esa banda, por ejemplo, la banda del Picure. Hoy por hoy el Estado Huarico es un territorio declarado libre de la banda del Picure. Libre totalmente. Quedan algunos escuelos por allí, pero nosotros seguimos accionando de manera contundente. El Picure trabajaba no solamente en el Estado Huarico. El Picure accionaba en todo el país, dedicado a la extorsión, secuestro, droga, robo de vehículos. Este delito en nuestro Estado ha disminuido considerablemente.